Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, ¿cómo están pasando? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bueno, capaz que los que están acá en Uruguay, el jueves, cayó un bombazo de agua tremendo y bueno, ayer cayó unas gotas, en algunos lados cayó fuerte agua, pero acá en Montevideo ayer no llovió y hoy está, como ven ahí, feíto, está como amagando, amagando a llover. Bueno, estamos en el Prado acá, por Baja Ferreira, Eugenio Baja Ferreira. Vamos a ir hasta Atahualpe. Lo que he visto, a ver si opinan lo mismo, que les gusta mucho el tema más de los barrios que de las rutas. Bueno, hoy vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer, vamos a andar por acá por los barrios y después vamos a hacer ruta. Vamos a hacer todo en un video. Así que es para todos los gustos. Así que bueno, espero que todo ande bien. Como siempre, lo que decimos siempre a los que les gusta el video, que no están suscritos, suscríbanse, que bueno, eso nos alienta a seguir haciendo, ¿no? Suscríbanse, denle like, comenten. Bueno, nosotros respondemos los mensajes que, bueno, que podemos realmente. Les pedimos mil disculpas a veces a algunos que no podemos responder, pero tratamos de responder todo, de tener en cuenta. Opinen, dígan lo que les parece, si les parece bien una cosa, otra, o por algún barrio, por alguna casa, por alguna calle que les sea de su interés o algo, que nosotros si andamos cerca, con todo gusto, vamos a, pasamos por ahí, les firmamos lo que quieran. Porque la idea de, la idea de esto es que la gente que no está en el país o que está en el país y quiere, quiere ver algún lugar, alguna casa, algún negocio, alguna plaza, cuando estamos cerca, con todo gusto, pasamos por ahí y se lo mostramos. Así que bueno, espero que disfruten el viaje, vamos a hacer ahora uno cortito, hasta acá está Atahualpa, acá estamos en, bueno, acá es donde arranca Luis Alberto Herrera, es el monumento a París y Sarabia, donde arranca Luis Alberto Herrera, que termina Va Ferreira, que es Alberto, Luis Alberto Herrera, y acá para el lado del Prado era Va Ferreira. Tenemos Suárez y Millán, acá hay varias calles importantes. Tenemos el Mundo de la Pisa, bueno, una fartería de pintura grande, y acá al costadito tenemos el Parque Posada, la región inglesa, y el Parque Posada, tenemos la panadería Posadas Park, que tiene muchos años, la gente que es de la zona la conoce porque es una, es una panadería, no digo Anieja, pero que tiene muchos años, por lo menos yo tengo memoria de siempre haberla conocido. Acá tenemos Reya. Vamos a ir hasta Ramón Estomba y Luis Alberto Herrera, y después vamos a hacer Atahualpa, después vamos a hacer Brazo Oriental, después nos vamos a quedar ahí en Brazo Oriental, dando unas vueltitas, y bueno, después ya nos vamos a ir a Pidera Blanca, nos vamos a poner el Sauce, ah, vamos a hacer, vamos a hacer unas vueltas, una vuelta importante. Tenemos los boliches acá, los boliches de los Yuyos, alguno que sea de acá de la zona, no tienen por qué ser de la zona porque es un boliche que, también, un boliche que tiene muchos años, y todavía sigue ahí. Tenemos el Albatros, el club, el club deportivo Albatros, también otro club que tiene muchos ahí. Está el colegio de Clara Jackson, también, ahí un poquito más adelante. Bueno, acá estamos Ramón Estomba, acá tenemos calle con adoquina, así que imagínense, como les decía, que la zona, hay una zona toda de casas, muchas reformadas y otras, muy antiguas, miren lo que es la calle, la calle toda con adoquina. Hay, no sé, yo tengo, hay como que una vez me comentaron que no los sacan los adoquines porque son como, no sé, como monumentos, no sé, pero la verdad que está, este acá no está tan mal, pero hay algunos lugares con adoquines que parece que te caes adentro. Acá lo adoquines en particular, está bastante parejito, no, no tiene pozos ni nada, pero vamos, les digo, hay algunos lugares que tienen cada pozo que te caes, a ver, vamos a dar la vuelta. Bueno, ya ahora seguimos muchachos. Bueno, seguimos el recorrido muchachos. Bueno, acuérdense que estábamos acá en Ramón Estomba. Vamos a agarrar acá Luis Alberto Herrera. Bueno, acá estamos pasando, va, estamos para pasar Burgues y Luis Alberto Herrera. Acá a la izquierda está la Clara Jackson. Bueno, tenemos la estación de servicio y después acá está el León de Caprera, el bar León de Caprera, que también añejo. Y después tenemos colegios en, también, un colegio que tenemos muchos años. Bueno, otro lugar que es añejo, ahora estaba pensando que vamos a pasar por la esquina, va, por la puerta, es la casa del Niple, vamos a pasar por acá por la puerta de la casa del Niple. Esta casa también, son todos negocios que tienen muchísimos años, la casa del Niple, no sé si serán los mismos dueños o qué, pero tiene añares, acá están en la esquina. Es una casa también, es una casa también, que tienen muchos ahí, que está acá en Carabelas y, Carabelas y Luis Alberto Herrera en la esquina. O sea, también es otra, otro negocio de acá de la zona, que tiene un montón de ahí. Bueno, estamos por Carabelas, vamos a agarrar a Enrique Pestalozzi. Bueno, acá tenemos San Martín, Avenida General San Martín. Boa. Bueno... Bua. Acá ya estamos San Martín. Bua. Gracias por ver el video. Muy bien, ya seguimos muchachos. Bueno, seguimos muchachos. Ahí está. Bueno, estamos acá en el móvil y el quesada. Vamos a agarrar el quesada. Bueno, está saliendo el solcito. Se están yendo las nubes. Bueno, vamos a agarrar un mero de Gregorio. Vamos a agarrar un mero de Gregorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acabamos de cruzar Luis Alberto Herrera y ahora vamos a agarrar a Enrique Montes. Ponerse que estamos en Brazo Oriental. Este creo que es el último de Brazo Oriental y después nos vamos para Bolívar. Ahí cerca del Mercado Modelo. Bueno muchachos, seguimos. Estamos en aires puros. Justo tuvimos ahí un traspié y... Ah, un traspié no. Venimos hasta acá y... Vamos a ir hasta Piedras Blancas. Estamos acá en Ipiranga y Ibirokai. Vamos a agarrar Burgos, vamos a agarrar el propio. Esta que está acá es la calle Homero. Perdón, vamos a ir hasta la calle Homero. Esta es la calle Burgos. Pa, perdón, perdón. Disculpenme. Vamos a ir hasta la calle Homero, ahí en Piedras Blancas. Bueno, se fue las nubes. Está mucho más lindo ahora. Está medio nuboso. Vamos a agarrar todo Burgos. Vamos a agarrar la calle Boom. Acá estamos en Burgos y Propios. Acá estamos en Burgos. Como ven con la calle, Toma, no? Vamos a agarrar todo Burgos. Vamos a trabajar para la calle. Vamos a ir hasta la calle con la calle. Vamos a agarrar la calle y vamos a agarrar toda la calle. Vamos a la calle. En la calle, vamos a agarrar. Vamos a la calle de la calle. Bueno, acá estamos usando el propio Bueno, acá estamos Burgues y Santana Acá estamos frente al Eco Market Acá antiguamente había una carnicería Estamos hablando ya hace unos cuantos años Había una carnicería, pero capaz que alguno del canal se acuerda Cómo se llamaba la carnicería, no me acuerdo No sé si serán los mismos dueños, eso no tengo idea Pero acá donde está el Eco ahora Había una carnicería, pero no me acuerdo cómo se llamaba Si alguno del canal se acuerda Vale, estamos pasando el cementerio del norte Vamos a ver una calle 1 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, acá estamos llegando hasta el Martín Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los gutos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, estamos agarrando acá, esta es Chimborazo. Vamos a hacer Chimborazo para generar flores. Esta zona de acá es Cerrito. Ah, creo que es Cerrito. Después de Chimborazo para allá, ya empieza a... Madre. Cuando agarramos generar flores, como para Belloni, ahí ya es piedra blanca. Y ya está. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Bueno, acá estamos teniendo Ya estamos yendo para piedras grandes 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, acá estamos en Leandro Gómez y Don Pedro de Mendoza ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá estamos, en Don Pedro de Mendoza, instrucción ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a agarrar este camino que se llama De La Paz Este caminito acá se llama Camino De La Paz a Mendoza así que por lógica va De La Paz a Mendoza ¡Suscríbete! 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 Cácすcríbete! Bueno muchachos Por acá los dejo Y ya seguimos el mes de noche